En este preciso momento ustedes estarán observando una verdadera masacre en Cities Skylines. El famoso valle plano que teníamos acá, este distrito que habíamos nombrado en honor a lo que una suscriptora nos dejó, una seguidora del canal en este caso, se va a ir completamente a donde sea, pero va a desaparecer por completo. Verán lo que tarda en borrarse todo y dirán, ¿qué pasa con Defex Gaming? ¿Acaso se volvió loco? ¿Acaso está, no sé, con alguna especie de complejo y no le gustan sus ciudades? Probablemente, puede ser que sea eso. No, la cuestión es la siguiente, realmente estaba un poco disconforme con el diseño que estaba teniendo esta ciudad, entonces decidí hacer una reconstrucción completa, pero para eso primero tenía que borrar absolutamente todo lo que teníamos y fíjense la cantidad de autos que se estaban metiendo ahí, pero bueno, nada, se trataban de buscar lugares para estacionarse. Pero bueno, tuve que borrar todo, perdimos esas 30.000 personas que teníamos y todo ese dinero básicamente, bueno, he gastado una verdadera fortuna en la reconstrucción, pero ahora van a ver unos pequeños gameplays acelerados y por supuesto después van a ver el resultado final. ¡Gracias! 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 estado reconstruyendo toda la zona de el Valle Plano, el distrito de Valle Plano. Esto es lo que tenemos en este preciso momento. Un distrito, como pueden ver, mucho más estético que el que teníamos antes, que literalmente eran cuadrículas bastante feas. Este, si bien tenemos zonas cuadriculadas, en general, fíjense que está como bastante más con diagonales, con rotondas y cositas, así que le dan como un toque más original, más lindo a vista. Me parece que se ve mucho mejor. E incluso hasta también tiene una funcionalidad más interesante en cuanto al tráfico, por ejemplo, que yo creo que está funcionando mucho mejor el tráfico ahora que como lo teníamos funcionando originalmente. Por supuesto que sí necesitamos, como siempre, como en todos los desarrollos que nosotros hagamos, que, digamos, tengan que ver con tráfico, si se quiere, hay que estar continuamente calibrando eso, porque a veces uno dice, bueno, esto no va a ser tanto problema, no va a haber tanto tráfico, y después viene y hay un boom ahí de vehículos. Entonces, siempre hay que como ir calibrando, entonces, bueno, nada, yo estuve calibrando y probando algunas cosas, pero esto es lo que ha quedado. Este es el Valle Plano, chicos, esto es lo que quedó. Vamos a una conexión más, bueno. Voy a explicar un poco cómo viene todo. Bien, aquí lo que dicen fue que nosotros tenemos todo por arriba, ¿no? Entonces aquí yo decidí, bueno, hacerlo todo a nivel del piso, y bueno, hacer algunas cositas así como esto, así como para decorar ahí y tal, bueno. Entrar y salida, por supuesto, hacia las dos carreteras, hacia las dos autopistas, tanto de este lado como de este lado. No se congestiona tanto tráfico porque no tenemos tanto tráfico todavía. Si llegamos a poner un barrio acá, que es mi idea, quizás empiece a complicarse un poco la cosa. Hay que ser cuidadoso, pero bueno, ahí tienen, como pueden ver, unas piedritas ahí interesantes como para que, bueno, parezca que ahí se termina la parte de la montaña. Y tenemos un camino que, bueno, se mete hacia este barrio. Pero vamos a empezar por la derecha. En la zona de la derecha tenemos, como pueden ver, una entrada y salida, porque son entradas y salidas, hacia la autopista, el brazo derecho de la autopista, si lo miramos así, por supuesto. Y como verán, tenemos aplicado lo que es una matemática de líneas. Como pueden ver, no es que de las tres líneas una se va hacia allá, sino que de las tres se crea un camino de cuatro y dos brazos, en este caso el último de los tres y el primero de este nuevo, si es que se lo quiere llamar de alguna forma, se dividen en dos entradas. Y a su vez esas dos se dividen en caminos de cuatro carriles. ¿Por qué hay caminos de cuatro carriles, dirán ustedes? Bueno, porque justamente yo planeo que, haya como entradas hacia acá, entonces, bueno, cada carril va a ser como, va a tener una función específica. O sea, el carril derecho va a ser para el que quiera meterse a esta zona. Y los otros dos carriles, bueno, serán los que sirvan para los que deseen meterse por acá, por lo que es la rotonda. La rotonda, fíjense, la decoré bastante, quedó bastante linda. Pero bueno, después tenemos esta rotonda, como ustedes, bueno, estarán viendo, donde tenemos una avenida que pasa por arriba de la autopista y nos lleva hacia este lado de la ciudad y después otras dos conexiones hacia acá, tanto de entrada como de salida, y una entrada hacia este sector de acá. Entonces, está diagramado así porque me parece que es una forma bastante interesante de diagramarlo. Está funcionando bastante bien. Esto lo tuve que calibrar un poco porque lo había hecho con camino de ida y vuelta por acá y la cosa estaba muy complicada en cuanto a tráfico. Entonces, estuve que como tocar ahí más o menos, pero creo que ha quedado bastante, bastante bien. Acá tenemos, como pueden ver, un camino subterráneo que sale acá justamente y nos sirve para pasar gente de un lado a otro sin que pasen por acá, por el paso de cebra que, a ver, estos pasos de cebra los tuve que quitar a todos porque realmente ralentizaban mucho el tráfico de la rotonda. Y por supuesto, no tiene semáforos. La rotonda no lleva semáforos. Bien, acá tenemos una zona comercial, ¿sí? Con edificios ahí de tipo comercial, de este nuevo estilo de edificios adosados. Algunas carreteras como esta de acá del medio, fíjense, le puse la línea específica de autobús, aunque realmente no le veo utilidad. Me parece que funciona exactamente igual con o sin ella. No le veo utilidad. Entonces, bueno, pero la dejé ahí. Y bueno, después de esto son carreteras, como pueden ver, comunes. Acá tenemos una cantidad importante de tráfico que está ahí molestando, como pueden ver. Esto no me parece que sea óptimo que tenga semáforos, así que se los voy a quitar porque no es una zona como que muy transitada. Esta sí puede ser como para dejarle a uno que tenga semáforos, pero estos no. No sé qué hacen ahí parados. ¿Qué hacen? Avancen. Bien. X, no pasa nada. Entonces, fíjense cómo me están entorpeciendo todo el tráfico porque están ahí haciendo cosas raras, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es un piquete acá? No entiendo. De verdad que no entiendo, chicos. Paran. ¿Por qué paran? Bueno, vamos a venir acá y le vamos a hacer esto. Ahí está. Ah, quieren doblar acá. Ok. ¿Acá hay semáforos? No, no hay semáforos. Ok. Pero bueno, se quieren doblar y entonces nada, se arma el problemita este. Eh... No, porque si quieren como meter hacia acá. Ok. Después hay que ver si eso está bien o si se lo puede hacer de otra forma. Pero bueno, creo que en general está funcionando bastante bien. Hay un incendio. Pero bueno, X. No pasa nada. Bien. Aquí tenemos una estación de monoriel, como pueden ver, que es la estación que se conecta directamente con la que tenemos por acá. Esa conexión hace todo por aquí. Termina acá. Después esta sigue por acá y se conecta con otra estación de monoriel acá. Bien. Entonces, lo que tenemos de la rotonda es, como les digo, esta zona de acá. Tenemos una carretera principal, digamos, que estas carreteras yo las llamo como carreteras colectoras. Porque son carreteras a las cuales, como pueden ver, tenemos... A ver. A veces las pueden identificar. Tenemos una colectora por acá. Esta podría ser otra. Esta es otra colectora. Y hace más o menos este movimiento. Las colectoras son carreteras que yo las coloco como centrales, como las arterias, digamos, que vienen directamente de las autopistas. Como pueden observar ustedes. Son carreteras que no tienen edificios al lado. Este edificio está dando hacia esta calle, no hacia esta. Estos edificios de acá están todos dando hacia esta calle de acá, más no hacia esta. Esta es una calle que es 100% destinada a tráfico. Lo mismo con la carretera hasta de acá que tenemos esta estación de monoriel. La estación de monoriel da hacia acá. No da hacia acá. Entonces, de ese modo, evitamos que los vehículos, por ejemplo, frenen a dejar, no sé, como suele pasar a veces, ¿no? Que dejan mercadería en algún negocio y ralentizan todo el tráfico. Como pueden ver acá, por ejemplo, un vehículo que está parado. Bueno, acá no se da, no hay ninguno, pero un vehículo, por ejemplo, para, deja mercadería acá y todos los vehículos atrás frenan. Entonces, como esta es una carretera con mucho tráfico, la dejo exclusivamente para tráfico. O sea, no le pongo ningún edificio. Acá, como pueden ver, removí estas dos sendas petronales con caminos elevados y un camino subterráneo que sale por acá. Para evitar que, como es una zona con mucho tránsito... Bueno, en realidad removí tres, como pueden ver. Tres de estas. Como es una zona con mucho tránsito, vamos a evitar que la gente camine y frene el tráfico. De esta manera. ¿Por qué en esta y no en otras que están acá? Bueno, porque esta es como la principal. O sea, tenemos la rotonda y tenemos esta de acá. Las de acá, por ejemplo, que son menos transitadas, bueno, las podemos dejar, porque en total no tienen tanto tránsito. Pero esta de acá, que es un poco complicada, tratamos de sacar todos los pasos de cebra que podamos. Entonces, evitamos con caminos elevados o caminos subterráneos. Aquí tenemos el hospital, con otro hospital al lado y un cuartel de bomberos. Un waterfront con oficinitas. Esta me gusta, la voy a dejar como edificio histórico. Esta también está linda. Y esta de acá también la vamos a dejar. Bien, y acá tenemos la estación de Monoriel, como pueden ver. Ahí está. Esto, la idea sería que siga más acá, pero no lo sé, no estoy seguro. Algunas casitas ahí del mismo estilo y después, bueno, algunos comercios, que no tengo comercios casualmente. Vamos a poner algunos comercios quizás por acá. O sea, que está. Vamos a... Me gusta una de estas acá, en la esquina. Como mirando hacia allá, ¿no? Interesante. Un interesante waterfront. Estos edificios quizás después manualmente los cambie por otros más estéticos, porque es un waterfront. Está bueno que haya edificios altos acá, por ejemplo, o edificios que den la impresión de ser de gente rica, que tiene la plata para poder pagarse un waterfront de este estilo y tener sus yates estacionados ahí. Entonces, no estaría nada mal cambiarlos y hacer algo manualmente. Pero bueno, eso de a poquito lo iremos viendo. Entonces, un poco la teoría es esa, chicos, ¿no? Entradas y salidas de la autopista, nervios centrales que se van subdividiendo en otras carreteras y estas recién son las que tienen directamente la conexión con los edificios. Fíjense que como que toda la carretera principal está, ninguna de estas carreteras tiene conexión directa con edificios. Todas tienen que pasar o tienen que subdividirse hacia otros lados. Y bueno, creo que en esencia es mucho más estético. Por supuesto, me he derribado 30.000 personas. Nuestra ciudad había alcanzado 30.000 personas y yo me las he cargado a todas y he gastado un dineral del presupuesto, pero realmente quería hacer bien esto porque no me gustaba como estaba. Sentía que le faltaba algo, sentía que le faltaba un toque más estético, más lindo, más agradable. Y creo que esto ha quedado bastante, bastante bien. Así que nada, espero que les guste, chicos. No sé, hay que por supuesto seguir armando algo más acá, pero vamos a armar más o menos siguiendo este mismo plano. Y después evidentemente nos meteremos hacia aquí y haremos otra cosa en este sector de acá. Esta intersección, por supuesto que la descargué. No la creé yo porque no, no puedo crear esto, no me da la paciencia. Y esta de acá por supuesto que sí la creé yo porque se darán cuenta que es horrible. Ey, es horrible pero funciona. Lo importante es que funciona. Así que bueno, pero esto está bastante lindo. Tengo que reconocer que quedó bastante lindo esto. Entonces nada, tenemos entrada y salida de esta autopista hacia acá. Y bueno, después tenemos este divisor y las respectivas casas y demás. Nada, después acá haremos otro barrio más. Y ah, estuve trabajando parcialmente en esto porque vamos a construir aquí una nueva zona industrial, un nuevo sector industrial de, quizá de pesca, quizás con algún barco como este para exportar mercancía. Y quizás a este lo jubilemos porque está muy complicado realmente. Fíjense todo el tráfico que está llevando. Ya vamos a ver, ya lo vamos a ver de a poco. Ah, y pequeño detalle porque estoy seguro de que muchos me van a preguntar. Porque se habrán dado cuenta, van a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no habla de las carreteras? O sea, la carretera en el anterior capítulo era de un color gris común, el típico color que trae Cities Skylines. Y acá vemos una carretera que es mucho más oscura, que incluso hasta, si vemos estas carreteras, por ejemplo, se darán cuenta que no son las carreteras de Cities. Esta de acá, por ejemplo, tiene estas líneas amarillas. ¿Qué está pasando de FX Gaming con tu canal? O sea, ¿qué es eso? Bueno, chicos, les voy a explicar qué es eso que están viendo ustedes. Lo primero que tienen que saber es que yo estoy utilizando un mod que me descargué hace poco, que se llama Road Colors Changer. Básicamente sirve para cambiar el tono de los colores de la carretera que nosotros tenemos, o literalmente el color en sí. Si nosotros acá, por ejemplo, acá tenemos varias opciones, ¿no? Pero yo utilizo esta que dice usar el mismo color para todas las carreteras. Lo que hace es que a todas las carreteras las pinta de un determinado color. En este caso yo puedo elegir acá el RGB, ¿sí? Elegí cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul. En mi caso yo las puse todas en 85. Y lo que hacen es que bajan un poquito y las hace tender a ser un poquito más oscuras. Eso por un lado, para que lo sepan. Lo segundo, estoy utilizando un pack de carreteras que me descargué de Steam, que es el Big Roads de tipo carreteras americanas, que son estas que ven acá, como pueden ver. Les voy a dejar, no se preocupen, el link aquí debajo en la descripción de todas las que estoy ocupando para que si a ustedes les interesa las puedan ir a descargar. Tienen un montón para elegir y la verdad que están muy, pero muy facheras. A mí me encanta. Me encanta esta hacienda peatonal, así que no es la típica, sino que es esto como estos rayitas nada más. Esto que dice Only y que tienen ahí las flechitas, está muy bueno. Lo mismo acá, los colores, es como todo muy prolijo, no sé, me gusta. Y combinado con el Road Colors Changer, que me las hace un poquito más oscuras, la verdad que realmente me gusta mucho cómo está quedando. Así que ahí les dejé la receta de cómo pueden hacer para tener estas carreteras. Y bueno, nada, ese era el regalito que tenía para darles el capítulo del día de hoy. Bueno chicos, creo que dejaremos por acá el capítulo. Tenemos acá el Valle Plano de Bárbara de Napoli y tenemos Plaza Gasol, que está esperando un nombre. Así que déjenme aquí en la descripción nombres que ustedes me quieran sugerir para este distrito y para otros más, porque también construiremos quizás por aquí un parque. Me gusta, a veces puede quedar muy bien un parque acá, para hacerlo a futuro. Y bueno, universidades por supuesto. Esto lo veo un hueco muy para colocar alguna universidad, pero no en las universidades armadas, sino una de esas universidades que se colocan nada más. Me parece que puede funcionar súper bien. Y tenemos una biblioteca acá, fíjense, bastante linda. La biblioteca hay con vista hacia el hermoso río en esta zona. Y no sé, hay muchos nombres para poner. Así que vayan comentándome sus nombres y nada, yo iré viendo. El que más me gusta lo iré seleccionando. Y por supuesto, los que son miembros del canal tienen la exclusiva de que seguro algún nombre que ustedes sugieran va a ser elegido. Así que si son miembros del canal, comentenme y seguro su nombre va a ser elegido para colocárselo a algún distrito o algún, bueno, universidad o lo que fuese. Nada más chicos, lo dejaremos por aquí. Gracias a todos por haber estado. Déjenme un like, por supuesto, como siempre, compartanlo, comentenme a ver qué opinan de la ciudad. Y nada más, nos vemos en el próximo video. Adiós.